Todas las piezas pueden demorar, con los proyectos pueden ayudar, si estás ahí, si no deseas... Felices porque vamos a reponer esta obra de 7 adolescentes, que la verdad funcionó muy bien en el estreno que fue en septiembre, en este caso la reponemos en la Alianza Francesa, el próximo viernes 20 de octubre. Y los chicos están felices porque la respuesta de la gente, sus padres, sus abuelos, sus amigos, bueno, público en general que fue, quedaron muy sorprendidos por el tratamiento que tuvieron determinadas cuestiones, como los femicidios, como la política, la incertidumbre, con lo que pasa con el país, digamos, cosas que todos los chicos adolescentes que están viendo que se tienen que hacer cargo de su futuro en breve, se encuentran con angustia, con desazón en muchas cuestiones, con ansiedad, y bueno, por supuesto está el amor, las cuestiones románticas que también están presentes en todo adolescente. Y bueno, estos 7 chicos la rompen cantando, son Ebe Wenner, Sofía Limansky, Felicitas Velázquez, Agostina Echandi, Brisa Rulli, Galo Valle, y me está faltando Felicitas Velázquez, yo la nombré, faltando una, Cata Donato. Sí, son 7 chicos que tienen entre 17 y 20 años, la verdad que se pusieron la camiseta de la obra, es una obra de 75 minutos donde pasan muchísimas cosas, es muy dinámica, tiene tango, rock nacional, folclore, cumbia, pasamos por todos los estilos, y bueno, cada uno va mostrando su impronta, más allá de los personajes que interpretan, porque no es que cada uno represente su vida, sino que van estereotipando adolescentes que uno puede encontrarse en cualquier lado. ¿Esta hora la escribiste? Esta hora tiene el libro propio, fue pasada por el tamiz de su vocabulario, porque yo les di la obra y ellos la hicieron suya, claro, le fueron cambiando algunas palabras que decían, yo no diría esto de esta manera, y bueno, me lo cambiaban sobre la marcha y está perfecto porque era más creíble, ¿no? Uno a veces, yo siempre digo lo mismo, 20 años no es nada, dijo Gardel, 20 años soy entre una generación y otra, es un abismo, porque, bueno, mi adolescencia fue totalmente distinta a la de ellos, y creo que es una linda manera de intercambiar experiencias, y también de que los padres y los abuelos se acerquen a esa generación, porque viéndolo directamente, a veces uno se da cuenta de cosas que tal vez no se percató antes, y realmente es enriquecedora la obra, se las recomiendo. Más allá de todo eso, lo vocal también me imagino que va a ser interesante cómo van creciendo, cómo van mejorando para la familia incluso. Sí, sí, todos se han desempeñado en otros ambientes, siempre cantando, y en este caso, verlos bailar, actuar y cantar, las tres cosas, realmente fue sorpresa para todas las familias y conocidos, y la verdad que toda la gente se fue contenta y con ganas de recomendarla y de volver a verla, mucha gente no pudo ir, así que esta es la oportunidad. Recordanos entonces. Viernes 20 de octubre, 21 a 30 horas, en la Alianza Francesa de Fitzroy 49, desde las 20 horas ya se va a poder adquirir la entrada para ingresar a la sala. Viernes 20 de octubre, 21 a 30 horas, en la Alianza Francesa de Fitzroy 49,